El próximo 30 de junio el Centro Morfo realizará una cuadrangular de fútbol en la cancha de Barrio Laboratorio aquí en Pérez Celedón. Un equipo de La Amistad y otro de Lomas de Cocorí son dos de los participantes ya confirmados para este certamen que busca recaudar fondos para esta importante organización del Valle del General. Dentro de las actividades para poder recaudar fondos tenemos planificado una cuadrangular de fútbol. Se va a realizar el 30 de junio, el último domingo de junio y va a iniciar a las 9 de la mañana. Sería en la plaza Laboratorio por el momento ya están confirmados tres equipos de fútbol. Ya todo está listo para este certamen que además de fútbol tendrá ventas de comidas para todas las personas que lleguen a disfrutar del espectáculo. Pero ya están confirmados al menos los cuatro que nos van a apoyar en ese sentido. Vamos a tener también ventas de comida para que nos puedan acompañar ese día, ¿verdad? Y la idea es esa, poder recaudar fondos para poder solventar todos los gastos que tenemos en la asociación. Porque inclusive ahorita estamos viendo cómo, bueno, pagando un guarda, ¿verdad? Por todas las cosas que nos han pasado. Esta es la primera cuadrangular, pero desde ya piensan en un campeonato más amplio. En un futuro, ¿verdad? Estamos planeando también ya hacer un torneo, pero eso va a ser ya de varios meses. Y si sería, no sería una plaza de fútbol, es un fútbol cinco. Entonces, la idea, depende cómo nos vaya ahora, pues todo, ¿verdad? Vamos, queremos hacer un torneo. Si le gusta el fútbol, ya sabe que puede colaborar con el Centro Morfo el 30 de junio desde las nueve de la mañana en la cancha de Barrio Laboratorio.